La empresa beneficiaria de Los Pagarés fue creada en 1997 por Julio César Caicedo, esposo de la dirigente política y entre los bienes que ha adquirido, se incluyen fincas que fueron de un hermano del extraditado capo Víctor Patiño Fómic. La agropecuaria Seiba Verde, registrada en Palmira Valle, y cuyo accionista principal es el ex senador Julio César Caicedo, esposo de la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, adquirió la finca San Miguel, la Milagrosis Brasilar, propiedades aparentemente relacionadas con narcotraficantes. Ningún narcotraficante puede decir que conoce a Julio César Caicedo. Entre 2006 y 2007, cuando fueron adquiridas esas propiedades, Dilian Francisca Toro era presidenta del Congreso y fue senadora desde 2002. Ella simplemente es una socia de la sociedad, lo único que ella hace es autorizarme a mí, yo como representante legal soy que hago los negocios. Para adquirir la finca Brasilar, envuelta en dudas de legalidad de su propiedad, porque el hermano del narcotraficante Víctor Patiño Fome, que figuró presuntamente como su dueño, la agropecuaria Ceiba Verde, giró un cheque por 289 millones de pesos a un tirador de ganado, que fue condenado por lavado de activos. Toda mi vida, 32 años he hecho eso, no solamente compro propiedad raíz, sino que me dedico a comprar remates. La Corte Suprema ha investigado desde 2008 a la excongresista por estos supuestos nexos. En su explicación, ella dijo que otra finca, la San Miguel, había sido comprada por su esposo a un señor de apellido Becerra. El esposo de Dilian, Julio César Caicedo, era cercano al exministro Manuel Francisco Becerra, que fue condenado por sus relaciones con el cartel de Cali. En el año 97 fundé la empresa agropecuaria Ceiba Verde con socios, no solamente con mi esposa, sino con mi hermano. Caicedo y su esposa siempre han negado relaciones con paramilitares o narcotraficantes. Jamás he hecho negocios con un narcotraficante. La expresidenta del Congreso sigue siendo investigada por lavado de activos y aunque estuvo detenida varios meses, su proceso continúa abierto.